El niño nuevo enseña al adulto Nos está indicando la gran prueba Entonces Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo Y él enseñará El niño nuevo se puede relacionar con el hombre nuevo El niño al adulto Como la flor gris a la forma gris Y ahora nos encontramos con la flor y la tortuga Argentina comenzará en pruebas en el 45 La flor y la tortuga serán en Argentina en el 66 La tortuga vendría a ser la línea de tiempo de la flor Sería cómo va creciendo Cómo va creciendo la flor Lentamente Paso a paso Pero llegando a su meta La transformación de la flor Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Brigian Y en esta oportunidad presento el segundo capítulo de la investigación a fondo sobre el hombre gris Veremos cómo Benjamín Solari Fravesini le da importancia en psicografías al pez, a la paloma Veremos también cómo el pintor gris en su última pincelada nos da una clave También analizamos la perdida identidad argentina La misma tiene que volver para llegar a la forma gris Muchas gracias En la argentada paz El hombre hablará de Dios en las calles Como al final de los tiempos Porque será en ellas regresado el pez Y porque será en ellos la paloma de la palabra santa Serán en la dimensión del divino ser Bueno, en esta psicografía nos habla que el hombre hablará en las calles Como en el final de los tiempos Nos habla del regreso del pez Y de la santa palabra que nos da la paloma ¿Y por qué digo la paloma? Porque la paloma va a significar algo Significa algo muy especial para el cristianismo Al igual que el pez Bueno, en el pez surgirá triunfante en el 2002, 2020 y en adelante ¿Qué podemos observar? Bueno, vemos a una mujer y a un hombre Ambos con una paloma sobre su cabeza Y significando que la paloma, ¿qué es? Nos da la palabra santa ¿Por qué? Porque es el espíritu santo Y vemos el pez y vemos la cruz Vemos el regreso de Cristo Seguimos Bueno, y como decía al principio del video Relacionaremos lo del pintor gris El pintor gris ¿Tiene que ser el hombre gris el pintor gris? Pero veremos lo que nos quiere decir Benjamín Solari para definir La última pincelada en Argentina será dada por un pintor gris Y este pintor gris nos está diciendo algo En este dibujo vemos como se parecen las formas del pintor a Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador Signos Íconos del cristianismo Seguimos viendo y vemos la forma del pez Y sí, y arriba del pez que vemos La paloma Muy bien Tenemos Tenemos Los dos animales Que hace referencia a Benjamín Solari y Parravecini En las dos anteriores psicografías Y muy importantes Porque habla del regreso Y habla de la palabra santa Claro, la palabra santa Y el hombre hablando en las calles Como en los tiempos finales Veamos lo que estos símbolos son para el cristianismo El símbolo del pez Es el primer símbolo que usaron los cristianos Según las evidencias que tenemos Significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador Este símbolo fue un secreto creado por los primeros cristianos Por las primeras comunidades cristianas Ya que no podían profesar abiertamente su fe Vamos a la paloma Aparece en innumerables ocasiones en el Evangelio Normalmente representando al Espíritu Santo La primera aparición que encontramos Es cuando Noé envía una paloma a tierra Tras el vidurio Y vuelve con una rama en el pico Siendo un símbolo de esperanza y de luz En tiempos difíciles También aparece en el bautismo de Jesús Dándose sobre él Y simbolizando al Espíritu Santo En esta psicografía vemos al pez Y a la paloma Y nos dice que El hombre hablará de Dios en las calles Como al final de los tiempos Porque será en ellas regresado el pez Y porque será en ellas la paloma de la palabra santa Nos está dando una clara alusión al Espíritu Santo Y al regreso de Cristo Pez y paloma Nuevo sol, nueva luz El árbol seco de la Argentina Sabrá de una era nueva De nueva lluvia Llegará hacia su suelo la bendición Luego de luchas serias De encuentros y desencuentros De soberbios en gritos y de gritos vencidos Llegarán tres jefes Y dirán No serán Más después Serán en fuerza y verdad Ellos llamarán al hombre a ser Y este será Él será un hombre gris Vemos La paloma Como la paloma Vuelve a la tierra Después de la gran lluvia De la bendición Y se posa sobre el suelo argentino Sobre un árbol Vemos la nueva luz Tiene que ver con las psicografías anteriores Esta paloma Que llega luego de la lluvia La lluvia de bendición Al suelo argentino Tiene que ver con la paloma Que Noé manda luego de la lluvia Ahora vemos que el pájaro De la paz Si no llega En la hora De la hora Que es la hora de la luz El pájaro será destruido Y la lucha sin luchar Será lucha Hasta que el pájaro Regrese Y regresará Porque el pájaro de luz De la joven argentina Iluminará al mundo En caos El pájaro de luz De la joven argentina Iluminará al mundo En caos Que pájaro ilumina Que pájaro tiene luz Para iluminar Que símbolo El Espíritu Santo Argentina será descubierta Después de su caos Oliaje de sangre En la Argentina Un nuevo hombre Llegará Y éste compondrá El caos Llega ya el hombre gris Y quedemos en la figura El niño nuevo Educando al hombre Llegará ya el hombre gris Y debajo Y debajo Tres serpientes Que para mí serían Los tres jefes El argentino ser Es y será en amor Porque supo cantar Y ver a Dios Y esta otra El cantar del canto humilde No será cantada En las tierras En quemazón Será en Argentina En unión Y si tenemos que relacionar Todo esto Con el hombre gris Con la identidad Y el canto No podemos olvidarnos De nuestro pasado Y del tango Por supuesto El tango Pero no el tango Como un género musical Sino como algo Apegado a nuestro ser A nuestros sentimientos Ya que el tango Funciona como elemento De construcción De una identidad nacional Hoy se presenta Como reafirmación De esta misma Y a la vez Como espacio Dinamizador Y reflexivo A partir de La convivencia De expresiones Y públicos diversos Benjamín Solari Paragessini Y su conexión Con el tango El profeta Compuso el tango Urutau Inspirado En el Bodeville francés Rehecho Para el teatro Por el argentino Florencio Paragessini Primo De la madre De Benjamín Y amigo De él Bajo el título Uratú Viajará el hombre Ametrallado Hacia el sinfín De un destino La voz del justo dirá Argentina El herido curará Junto al nativo Cántala Y nuevamente el canto Benjamín Solari Paragessini Uno de los pintores grises Estuvo rodeado De arte Desde el nacimiento En un ciclo De música El tango La pintura Y la literatura Sin olvidar Su ferviente Fe católica Y en eso Quiero Hacer hincapié El tango Se inició Como un movimiento Que pertenecía Únicamente Al sector marginal De la sociedad Entonces ¿Cómo llegó La religión A relacionarse Con este género musical? Dice Hay una anécdota Que todo Se inició En el año 1914 Cuando se bailó El 2x4 Por vez primera En el Vaticano A partir de aquel Entonces El tango Fue una Danza Permitida Y no Pecaminosa Es muy usual En la letra De tango La recurrencia Al ser superior Guarda con esto Al ser superior Al cual Se implora Generalmente Uno de los primeros Antecedentes Del tema Tal vez el primero El tango Amén Que carece de letra Que compuso El pintor Poeta Y profeta Solari Parabesini Como expresión Artística El tango También Funcionó Como elemento Poesionador Frente a la necesidad De construcción De una identidad Nacional Seguimos con el canto Hermano Llega El camino Pedregoso El mundo Le caminarán Quejidos Sin observar Sin observar Que será El quejido En el mañana Canto Seguimos con el canto Los hombres De la argentina La que casi No padeció En el retumbe Cantarán Nuevamente Cantarán Porque la argentina Se la tierra Del mandato mayor Seis 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 Caos En argentina Que vemos con el seis El seis es la F La F de Fernández Y hay otra Hay otro seis El seis es otra F Y otra F de Fernández 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 Seis 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 Pasoprendo El seiscientos Seis Seis Y es el caos En argentina Rapsodia De nuevo tango Será en argentina Cuando el caer Del sesenta y seis Comienza Luego regresará En literatura Y el país No será Luego regresará Con su acorde Y el país Será en triunfo Un pasado De De caos Pero de un futuro En triunfo Solo Que para el triunfo Del País Se necesita Que nosotros Estemos en acorde Que nosotros Bailemos El tango Que nos Acordemos Del tango Que nos Acordemos De ser Argentinos Ahora veamos El Urco llegará con su crisol de raza y irá a la abierta Pampa salvada hacia la cuna del 2002-2020 en adelante. La playa del Urco en el Plata dará la nueva luz y el mundo la observará. La playa del Urco en el Plata dará la nueva luz y el mundo la observará. La playa del Urco en el Plata dará la nueva luz y el mundo la observará. La playa del Urco en el Plata dará la nueva luz y el mundo la observará. El mundo convulsionado verá en su oscuridad de pronto a la Argentina. La Argentina de dará cuna, albergue, hogar, trabajo, honra y paz. Argentina en amor, será amor por el que lloró, será abrazo por el que cayó en el rodar del ciego. Argentina, San Maristán, albergue, Argentina. Argentina, San Maristán, albergue, hogar, 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 hogar. Segunda jornada. Segunda jornada. Primavera. Primavera será otoño después del caos. Tierra jornada. El hombre humilde en la Argentina se hallaba para gobernar. Él será de casta joven y desconocida En el ambiente más será santo De manera, creencia y sabiduría Él llegará luego de la tercera jornada Él llegará luego de la tercera jornada Muchas gracias Y en el segundo capítulo Gracias por ver el video Gracias por ver el video